Pensaron que los planistas se saldrían con la suya y han quedado como penitentes y es que lo que está sucediendo en el Estado de México nos demuestra que las cosas ya están cambiando luego de la pifia que se vivió en el primer debate entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral y es que ahora Morena se puso perrito y corrieron a la que sería la moderadora por ser una persona muy cercana a la oposición obviamente esta señorita ya está chillando en los medios de comunicación entre ellos con Azucena Oresti haciéndose la víctima a pesar de que todo se trataba de una estrategia vil para ponerle el pie a Delfina Gómez pero que es lo que está pasando y que se muestra en estos videos pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te voy a estar informado te invito a que te suscribas y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información Amigas y amigos se le acaba de caer la estrategia a los planistas que están desesperados en el Estado de México luego de la tremenda pifia que se vivió en el primer debate entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez donde la moderadora del debate pues resultó ser muy cercana a Enrique Peña Nieto resultó ser muy cercana a todos estos personajes que quieren mantener el control en el Estado de México y que por supuesto Morena les pusiera un tremendo cachetadón guajolotero al denunciar esta situación ahora la cosa ha cambiado en el segundo debate en el Estado de México y es que ya batearon a Pamela Cerreira quien era la moderadora ya este lista para este segundo debate y ahora familia pues será Ginarelli Valencia quien estará moderando el mismo un golpazo para estos planistas que como les digo pues estaban utilizando toda la caballada para tratar de desestabilizar a Morena ella, Pamela, quien tenemos en pantalla pues obviamente se está victimizando en las diferentes redes sociales diciendo que Morena pues simplemente está buscando una forma de que el debate no beneficia a Delfina Gómez y que no le quiere dar la cara a las y los mexicanos imagínense ustedes, ella, esta señora que opina en contra de Morena en contra de la cuarta transformación iba a ser la moderadora y obviamente íbamos a ver pues una situación similar al primer debate donde Delfina Gómez estuvo debatiendo en contra de Alejandra del Moral y también en contra de la moderadora pero veamos el video hace varias semanas me informaron que los partidos me habían seleccionado y definido como quien moderara el segundo debate para el Estado de México hoy la situación ha cambiado Morena ha condicionado su participación en el debate a cambio de que se modifique quién y cómo se debe moderar y la coalición con tal de tener el debate parece estar cediendo asistir a un debate no debería de ser una graciosa concesión de partido alguno tendría que ser una obligación para quienes están buscando el voto popular y así que la gente pueda decidir por quién votar es como querer buscar un trabajo y negarse a aceptar a presentarse en la entrevista o decidir quién quieres que te entreviste y qué te puede y no te puede preguntar y como periodista que quieran limitar la libertad de expresión me parece inaceptable en un ejercicio como este y en la democracia de este país en estos momentos y en estas fechas por supuesto los más afectados son las y los electores del Estado de México pero también las candidatas a quienes están tratando como si fueran menores de edad incapaces de asistir a un debate en donde puedan contrastar sus ideas y sus proyectos Delfina y Alejandra a las dos les hago la invitación abierta para realizar este ejercicio en absoluta libertad en mi espacio en MBS Radio la hora y día que ustedes digan y dispongan durante la próxima semana a los partidos gracias, así no, no muchas gracias creo en la democracia creo en la libertad de expresión y por supuesto creo que todas las personas podemos sentarnos a hablar y discutir en la misma mesa porque espero que todos esos valores sigan ahí aun cuando todas las personas pertenecen a los distintos partidos pues ahí está familia lo que dice Pamela quien pues ya fue bateada la corrieron prácticamente a patadas del segundo debate ahí en el Estado de México pero ella misma también que se quiere hacerla muy crítica en contra de los partidos políticos pues simplemente mostró el cobre con nada más y nada menos que con Azucena Uresti en su programa en Radio Fórmula escuchemos familia pues que fue lo que sucedió ella acusa a Morena directamente de querer dirigir el debate y aquí lo único que sí les puedo decir es que no puede haber un debate cuando las cartas están cargadas hacia un lado y lo que íbamos a ver iba a ser un golpeteo político en contra de Delfina Gómez quien es la puntera ahí en el Estado de México para obviamente beneficiar a la candidata de la Alianza Vapor México pero veamos el video Trista Pamela Cerdeira con quien ya habíamos platicado ella ya estaba como anunciada como la moderadora del segundo debate coordinado organizado por el Instituto Electoral del Estado de México ya habíamos hablado con ella hace unos días pero qué cosa lo que está sucediendo Pamela cómo estás buenas tardes hola Susana contenta de hablarte ya mejor vamos a tomar un café hablamos más seguido nos lo debemos desde la última vez que hablamos hace aquí como que dos semanas cuando fue el primer debate y bueno tú me contabas que ya lo estabas preparando que por supuesto tú eres una periodista y te conduces como tal en todos tus espacios pero ahora me sorprende que conforme se acerca la fecha la polémica sube más de tono Pamela qué está pasando pues esa es una gran pregunta qué está pasando mira yo creo que este tiene que ser un gran momento y una gran oportunidad Azucena para sentar precedentes sobre una cosa que a mí me parece y siempre me pareció vital nadie debería de condicionar su participación en un debate yo lo imagino así la gente que te está escuchando imagina que tienes una entrevista de trabajo estás buscando una chamba y entonces te dicen oye a ver pues vamos a ver tú quieres entrar a este trabajo sí yo quiero dámelo bueno pues tienes que venir a una entrevista ah no no yo a la entrevista no voy oye sí te van bueno a ver quién me va a entrevistar a ver qué me va a preguntar cómo me lo va a preguntar es exactamente lo mismo no no tiene sentido mira además Pamela hemos celebrado mucho y todos lo que pasa es que depende de qué lado estén ¿sabes? hemos celebrado mucho que los debates tengan moderación activa que podamos conocer con preguntas que no conocen los candidatos que podamos conocer su personalidad su capacidad de improvisación sus reacciones su nivel de tolerancia lo hemos celebrado mucho Pamela pero ahora pues quieren regresar a lo mismo a que solamente el moderador sea un contador de tiempos a que solamente haga preguntas y que los candidatos no tengan eso a acotar porque a veces se salen tú sabes que tienen un guión les preguntas una cosa y responden otra y contestan otra entonces ¿queremos regresar a eso? definitivamente yo creo que no por eso creo ni regresar a eso ni permitir en un futuro que puedan no ir a los debates me parece que es una falta de respeto para quienes van a votar porque es tu único momento para poder contrastar sí y además bueno cuando ellos hacen entrevistas en algunos medios de comunicación pues no te dicen quiero que me digas esto y me preguntes aquello van a una entrevista libremente y uno pregunta pues lo que considera que es coyuntural lo que le interesa a la gente me explico porque de otra manera los debates van a volver a caer en eso que era que nadie veía que a nadie le importaba afortunadamente a partir del 2018 las cosas han cambiado y gracias al nuevo formato pues la gente quiere ver los debates ¿cuál es el miedo? claro esa es una gran pregunta pues veremos decidiste que te quedas no te quedas ¿qué vas a hacer Pamela? pues yo así no bajo esas condiciones con un debate en donde solamente voy a contar el tiempo pues la verdad es que no que pongan un reloj a ver qué pasa mañana y qué definen los partidos mañana es la reunión del instituto así es y mañana lo van a decidir lo que decía Mario Delgado es queremos un compromiso de imparcialidad pero eso es súper vago por supuesto a ver yo creo y lo he oído leído una anguncia a ti me parece súper importante eso y tú lo has vivido si tú te paras como moderadora ahí y te inclinas hacia un lado pues la que pierde prestigio eres tú no es la candidata la gente no es tonta o sea lo que queremos hacer es nuestro trabajo lo mejor posible y de la forma más profesional porque habla de nuestro trabajo punto y de toda una trayectoria claro esta idea de decir ah es que como una vez me criticaste entonces eres del otro no no en México hay mucho más que dos formas de pensar en la política este hay muchas personas hay muchas ideas y no es si no criticas a uno en tus yares del otro lado no yo a mí no me pongan en ninguno de los dos por favor espérame un reglito por favor Pamela voy al corte y regreso contigo Pamela Cerdeira son las seis con treinta y ocho minutos gracias a la periodista Pamela Cerdeira que se mantuvo en la línea Pamela sé que tienes un compromiso pero no quería dejar inconcluso la idea entonces me dices no has decidido si vas a aceptar la moderación o vas a declinar la invitación a moderar el debate del dieciocho de mayo todo dependerá de lo que se decida mañana en el instituto electoral y los representantes de las candidatas exacto así no como lo propusieron ayer como lo estaban buscando ayer así no ustedes ya habían ya tenían un acuerdo Pamela ya lo habían aceptado por supuesto y los partidos lo eligieron este pero pues todo cambió después del primer debate y el acuerdo a grandes rasgos en qué consistía exactamente el mismo tipo de moderación que hizo Ana Paula Ordóñez como un tipo moderación moderación activa que por supuesto no conozcan las preguntas porque nadie pues ahí está familia lo que dijo esta Pamela Cerdeira y Azucena Uresti pues chillando porque presuntamente les pusieron el pie y les quisieron pues pues no permitir hacer de las suyas en el segundo debate y es que como les decía lo más importante en estos momentos es proteger y cuidar lo que es el triunfo por parte de Morena y los priistas los pianistas que van 20 puntos abajo van a hacer todo lo posible para tratar de tumbar a Delfina Gómez pero al final ustedes qué opinan déjenmelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima